Esta casa es una casa de tres cuartos, dos baños, del año 2006, casi 1.800 pies cuadrados. Tiene la NAI. Esta es la parte principal, es una casa casi nueva. Esta casa están pidiendo 89.000 dólares por ella. Es una casa que costó... Este es el baño, el segundo baño. Esta es una pieza con su clóser. Aquí está la segunda pieza. Esta es la segunda pieza con el clóser. Aquí está la cocina. La NAI con piso baldosa. Aquí tiene otra pieza adicional, que es una especie de biblioteca, porque no tiene clóser. O sea, son tres cuartos más una biblioteca. Aquí tenemos la cocina. La puerta de entrada. Esta es la NAI. Tiene piso baldosa, completamente cerradita, muy bonita. Esta es la cocina. Las dos piezas. Y esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con dos ventanas. Con un clóser grande. Un clóser gigantesco. Y con el baño principal. Este es el baño. Con su ducha. Con su bañera. Sus dos lavamanos. Con su sanitario. Y un clóser. Con su extractor de olores. Este es el baño principal. Esta casa se está pidiendo 90.000 dólares. Tres cuartos, dos baños. Casi 1800 pies cuadrados. Una casa muy nueva. Del 2006. Este es el clóser de la cocina. Y aquí tenemos la lavadora y la secadora. La lavadora y secadora. Y este es el garaje doble. Este es el garaje doble. Este es el garaje doble. Con su motor eléctrico. La NAI. Su aire acondicionado central. Garaje eléctrico. Este garaje es el garaje eléctrico. Niña. Muchas personas. Busco eléctrico. Y la más. Muñoz. ¡Gracias!